En sí mis amores, hasta aquí hemos llegado, la verdad es que mi corazón todavía está un poco caídita Porque estoy triste, porque estoy dejando, no sé, yo sé que no me voy para mucho tiempo Pero aún así como que estuviera dejando algo de mí Bueno, pues nada más que decir mis amores Mañana seguimos con otro video y voy a estar compartiendo cómo es la vida de ahí Cosas interesantes que se podría vivir por esos lugares, los famosos, famosos estadounidenses Gracias suegrita linda por haber criado a un hijo tan bueno Ay qué lindo que se te ve en trabajo Buenos días mis amores, buenos días, buenos días Cómo están, cómo han dormido, cómo han pasado Bueno miren, son 5 de la mañana Y me despertará a 5 y punto porque mi hermano estaba saliendo a vender Lo cual pues tuve que despertarme Ya que había dejado las maletas aquí Y bueno mis amores, voy a hacer este último video aquí en este hermoso lugar Acompañada de mis familiares, mis hermanos, mis papicos, micos, de los animalitos, de todos Y porque, porque nos vamos al país de mi esposo, vamos a ir a conocer a la familia de mi esposo Porque no conozco, solamente conozco por Zoom No sé si sabían eso Y bueno, sí mis amores Vamos viendo, 34 ya ven que han pasado ya 2 minutos Y sí, como estaba comentando, me desperté a las 5 Me fui para arriba, para abajo Y, que es lo que vamos a estar haciendo este día Vamos a estar haciendo muchas cosas Pero, especialmente pues, para comenzar Limpiar alrededor de la casa Que es mi último día Bueno, último día quiero decir aquí en Ecuador No es que me vaya a morir Porque no quiero morir Quiero disfrutar Sí, ayer estábamos haciendo estas maletas Porque, estas maletas queremos llevar para, para, para allá Sí, pero me falta todavía Estamos llevando algunas cositas para, como regalo Sí Y, algunas cositas más Para allá Porque vamos a estar bastante tiempo allá Y bueno, miren Esa es mi maleta Esta es la maleta de mi esposo Pero todavía hay que llenarlo Y por aquí está el hermoso día que está empezando Es hermoso este comienzo Miren nada más A mí me fascina esta vista Y bueno, vamos a comenzar Que, por cierto, la Poppy se levantó Igual que yo Yo me fui a hacer pipí Y ella, ahí se lo dejé comiendo Y comí su comida Y ahora está metido ahí En la cama Con Timoteo Y no quiere levantarse Está bien Quieren ver Bueno Vamos a ir viendo un poquito por la tienda Tengo mucho trabajo por aquí también Porque miren Todavía falta bastante ropita Que colgar Porque estábamos tomando fotos Y Hay mucha todavía que colgar Y bueno, por ahí ya está haciendo el servidor Para colgar Con percha nada más La cosa es que yo estoy ya Buscando mi gorrita de búho Que últimamente no sé en dónde he dejado Y necesito porque es mi gorrita Que amo bastante Y no sé en dónde está De verdad Es mi favorita Las horas, los minutos van corriendo Lo cual pues Voy a empezar con este día Antes de que me pille En el día Quiero decir al sol Bueno, menos mal que por aquí Estaba la escadita Vamos a barro Por Todo este Por todo este lugar Este lugar que está Desastre Es que el viento Me ha llevado todo el tejedito Para allá Doblando Está horrible Bueno Vamos a empezar Y ya logré encontrar mi gorrita A la vez Con una cosa Porque es lo que vamos a hacer ahora Vengo a buscar el costal Y a la vez Vengo a buscar A mí se llama la otra cosa Los guantes Bueno, ahora sí tenemos los guantes Y la voz Vamos a Seguir ¡Suscríbete al canal! Seis minutos Acabamos de terminar Hemos recogido Todas las bolsas de basura Que están en la calle Las basuras A veces salen de aquí Aquí hay algunos chiquillos Que eran las juntas del yogur Y en otras ocasiones Trae la basura Al viento Y en otras ocasiones De tanta lluvia No sé de dónde salen Realmente Pero Hoy estaba al menos Mira Un poco de todo Hemos limpiado No es que sea un camino Empedrado Pero Al menos Que sea así Pues hay que mantener limpio Bueno, trato de mantener limpio Ahora vamos a limpiar Por esta parte Hemos hecho dos minutos Que guay Vamos a llevar todo esto Para el cerdito Gracias, entonces Cégérenas Y No Bueno mis amores He hecho al horario Este patio 6 minutos 6 minutos Nada más falta para recoger la basura Pero también he limpiado todo este pasillo Hasta las escaleras que van para abajo Y bueno pues que vamos a hacer ahora No, no he olvidado Esta escalera Que si se ensucia nada más con las hojas Que se cae De ese árbol Si, de pingol Bueno pues vamos a limpiar Rapidito, rapidito Bueno Hemos hecho menos de un minuto A limpiar la escalera Ahora vamos a ir Para acá No vamos a limpiar por aquí Bueno hace cuanto que no había limpiado esto Creo que es hace dos días La verdad que enseguida se ensucian Por estas partes ya que hay animales Ya los niños Sí Bueno por aquí están los hermanos Esta semana hemos hecho Ese corralito Para el cerdito Para el cerdo que tiene bebés Vamos a ver Bueno así está la casita del cerdo El corral Sí Qué bonita vista ¿no? Desde aquí Realmente es hermoso Sí Bueno vamos para abajo Pero vamos a seguir limpiando Ahora son amigos Bueno eso es lo que hay por aquí No me gusta que estén las bolsas mezcladas con las plantas Uy Odio Seré pobre Pero no quiero que esté sucio Sobre todo que estén las bolsas ahí tiradas por todas las plantas Es que en muchas ocasiones Los vientos mismos trabajan eso Vamos a ver la base 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 Bueno Todo lo que he hecho Y encima En pequeño sitio Por esta zona He tardado 8 minutos 8 minutos Y ahora voy a pasar la escoba por ahí Bueno mis amores Se nos ha hecho 4 minutos con 47 segundos Hemos limpiado ya Mira Sí Vamos a recoger la basura Así Bueno mis amores Me he puesto esta bolita Sombrero Hoy día estaba saliendo el sol Así Y vamos a recoger la basura Pero les cuento que En este día Mi hermano Que sabe de la carpintería Está haciendo el exhibidor Mira Bueno ya saben que Él se llama Raymi Y como conoce la carpintería Y como conoce la carpintería Me ha hecho todo lo que está aquí En como se llama En mi tiendita De 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 Aquí hemos terminado, ahora vamos por allá. Ha venido a dejar el coche. Bueno, por fin hemos terminado. Por fin, por fin. Bueno, no sé qué brazo, hermanos. Bueno, no es que haya terminado porque por aquí me falta todo. Mira, 7, 7 de la mañana. 7 de la mañana con 7 minutitos. Sí, exactamente. Bueno, por aquí todavía hay. Así que vamos a recoger. Que sea con palita porque está un poco sucio. De limpio. Sí. Y ya estuvo, hermano. Son cartones que habían llegado los paquetes aquí. Tengo que poner aquí para que lleven la basura. Para que saquen la basura de mis hermanos el día lunes. Bueno, mis amores, hemos terminado por fin. Y vamos sacando los guantes. Luego la barrera de mis guantes. Chan, chan. Ahora vamos a ir a visitar a mis sobrinos. A ver qué están haciendo. Vamos a este día. El día que voy a estar aquí. Vamos a levantar, aunque me da pena. Pero voy a levantar. Para estar viendo desde muy temprano. ¿Dónde está mamá? Buenos días. ¿Y por qué vas a llorar? ¿Quieres ponerte ropa? ¿Te pongo la ropa? ¿Sí? Ya. Ya está. ¿Quieres ir a comer platanito? A ver, vamos. Vamos. Opa, opa, opa. Opale. ¿Está? Ah, mira cómo está limpiecito. Mira qué limpiecito. ¿Quieres el café? Ahí. Vamos así, ¿qué es así? Ahí. Te voy a traer el café, ¿vale? Primero voy a ir a dormir a mamá, ¿vale? Pancito es lo que no hay. ¿Quieres platanito? Sí. ¿Quieres un motorito? Toma. 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 Te pongo sopita con pollo ¿Sí? ¿Quieres sopita? A ver qué... Es la piel, no es que sea popa. ¿Quieres sopita? No. Pero hay que hacer cuchillo, ¿vale? Así. Bueno, mi cuñado ha preparado. Una rica sopita. Y te dé una manzanilla, creo que es. Miren. Está rica sopita preparada. De fideo. Vamos a llamar a mi esposo para desayunar. Ha preparado un rico desayunar. Bueno, mis amores, son casi muy bien, pero todavía falta media hora. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a ducharme. Voy a ducharme. Y para ello, pues voy a preparar la ropita. Porque vamos a ir a comprar algunas cositas para llevar tanto para hacer comidita aquí. ¿Sí? Y bueno, pues, estoy queriendo vestirte en la quinta. Para que me guste de la quinta. Así. Y bueno, ahí sí. Voy a prepararme. Voy a ducharme, ¿vale, amor? Sí. Puede que el malico venga, ¿vale? Sí, claro. En caso de que venga, dile que el desayuno está ahí, que coma del desayuno y que el coche, por favor, que nos deje. ¿Qué pasa? Ajá. Ay, no, amor, voy a ducharme. Ay, algo que me he estado olvidando es ponerle jabón en la cara antes de ducharme. Chum, 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 chum. ¿Estás aplicando a tu cara o a tu cara? No importa, porque voy a ducharme. Ahora sí puede incluso incluirlo el cabello. Gracias. Y me voy lavando los dientes de oro. Te asusto. Bueno, ya me he puesto lo que es jaboncito, no he puesto demasiado, pero ya me he puesto. Voy a ver, creo que lo llevan a mi hermano, voy a... Yo sé que voy a esperar ya duchada, pero todavía no me he dicho. ¿Puedo decir que me deje el coche? Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo decir que me llame Tigrarca? ¿Tigrarca? ¿Vale? No. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está listo? Bueno, parece barba nomás. Voy a ducharme ahora sí. Ya para quitar la crema, quiero decir, el jaboncito. Bueno, ya me he duchado. Voy a ponerme protector solar y lavar los dientes. Hay que usar protector solar. ¿Sí? Bueno, ya me he puesto lo que es protector solar. Como pueden apreciar, no deja color. Miren. Es igual que mi piel. Bueno, así pues no te deja color en sí este protector solar. Apenas poquitico. Bueno, no sé si se nota, pero yo al menos no noto nada. Incluso ya me he visto en el espejo. Es que no he visto ninguna cosa por allá. A ver, vamos a ver otra vez. No, no hay nada más. Es que me ha alineado un chilín de cejas. No sé si me habré alineado bien. Aclarado, quiero decir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Comparamiento de verduritas, limón, tomate para hacer ensaladita y comer con camarrón. La destellita. Bueno, mis amores, llegamos a casita. Miren nada más qué es lo que vamos a estar cocinando. Bastante. ¿Cómo se llama? Voy a pelar las papas. Vamos a hacer marisco con papas fritas. La cosa es que... ¿Cómo se va a ir a trabajar? No, me va a ayudar. No hay otra. Ah, pobre, sí. Si es posible, tú también ven a ayudarme. No, te salvas. A ver, traer, estaquita, mi hijita. Voy a llevar ese asiento para estar ahí. Está haciendo el arroz y el Raimi se ha ido y ha puesto la olla. Ahí vamos. Ahí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Qué vergüenza. Luego vamos a lavar. Lógicamente no vamos a estar así. Bueno mis amores todavía estamos cocinando Pero estamos cocinando Todos los que venimos aquí en casa Bueno un hermano que vive Hola pero también ha venido Para hacer la despedida Vamos Gritas Más loco Más loco Más loco Más loco Madreты han secado toda despeinada Cuidado Cuidado Espetando papas despeinadas Vamos Vamos Te quiero una grita Gracias Papi 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 ¡Papas fritas! Ya estamos comiendo, algunos con arrocitos, algunos con poquitas fritas. ¿Sabes lo que pichichureche? ¿Sabes? 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 Si quieres algo muy bien hecho, hay un poco para cenar. ¿Sabes? No, no, te amo. ¡No, no, no, no! ¡No, no! Bueno mis amores, aquí tengo a mis clientas Por ahí lo están viendo Incluso la blusa creo que van a llevar Esto es lo que ha fabricado mi hermano Reini Lo que ya estaba comentando es carpintero de productos Hola, Michelle, ya vamos a salir Bueno mis amores, son las 6 de la tarde, casi las 7 Y bueno pues ahora vamos a ir para el aeropuerto Ya estamos despediendo con toda la familia, triste gente Todas las chafines Aquí nos vamos a acompañar Más duro la niñita Más duro la niñita Una mesa nueva, así que vamos a cenar aquí Eso es lo que dice Anese al menos Sí, sí Sí, vamos a llamar Gracias, gracias por venir Gracias, gracias Chiquitín, ¿cá? Gracias, gracias Sí Miren la niñita, se va a enfadar Miren la niñita, se va a enfadar Mi chá, primero dice chá 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 chá, chá chá Cá ir al baño G Hahn, ¿cá Stretch, díaz a bueno? Sí, vale Chá 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 Oh, ah, va a enfadar Chá 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 Hámarca Chá chá Cuidado a ser tu hermano Em Carmen está en preventación Bueno, bueno, mis amores, no sé qué hora son, creo que son las 10, casi las 10 de la noche. Y qué es lo que vamos a estar haciendo ahora, pues vamos a ir en el avioncito hasta Miami, y Miami, ¿ah, dónde vamos a ir? Por darle, no sé, pero la cosa es que no me sale. Y vamos para allá y vamos a llegar por ahí a las 5, ¿no? Ahí nos va a estar recibiendo todos los papás de Timoteo, y luego vamos a ir conociendo. Porque es la primera vez que me voy para allá y es la primera vez que voy a visitar a mis queridos pueblos. Y sí, mis amores, hasta aquí hemos llegado. La verdad es que mi corazón todavía está un poco caídita, porque estoy triste, porque estoy dejando... No sé, yo sé que no me voy para mucho tiempo, pero aún así como que estuviera dejando algo de mí. Bueno, pues nada más que decir, mis amores. Mañana seguimos con otro video, y voy a estar compartiendo cómo es la vida ahí, las cositas que se hace ahí, y cosas interesantes que se podría vivir por esos lugares. Los famosos, los famosos estadounidenses. Los, ah. Sí. Nunca había soñado, mejor dicho, bueno, ahí sí. Y sí, pues, mis amores, nos despedimos de este video para comenzar con otro nuevo video mañana. Sí, mis amores, cuídense bastante, y nos vemos en el próximo video, mis amores. Cuídense bastante, buenas noches, chau, 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 calla cama. No, 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 de noides. Ya no, 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 no. Halukazia de las fotos a la hora enлiste en la luz. Y suena, las que nos ayudan atenco a casa, la mano.